Para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita una boca de gracia, una boca de gracia para mí, para ti. Y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Para bailar la bamba, para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita una boca de gracia, una boca de gracia para mí, para ti. Y arriba, y arriba. Para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita una boca de gracia, una boca de gracia para mí, para ti. Y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré.